En entrevista, el Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, comentó que muchos de los comerciantes afectados por las movilizaciones sociales en la entidad no han emitido sus querellas ante la Procuraduría. Bajo este contexto, el funcionario comentó que la mayoría de los detenidos en dichos incidentes son menores de edad, declaración que afirma que a nivel nacional durante el año 2013, 5.000 adolescentes fueron privados de su libertad por haber cometido delitos graves, según el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Tendría que ser el estudio, lo que sí te puedo comentar, que ha habido varias detenciones respecto a los jóvenes que han estado involucrados en hechos delictivos y sí, desde luego que la mayoría o regularmente la mayor parte de personas detenidas oscila entre los 18 y los 30 años. Joaquín Carrillo señaló que hasta el momento existen averiguaciones previas que involucran a jóvenes, inclusive dijo a menores de 16 años. El procurador descartó que las acciones vandálicas juveniles repercutan en un futuro con la seguridad de la capital oaxaqueña. La ley de adolescentes que establece tres franjas etarias, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 17 a 18. De 14 a 16 tienen una pena de 4 años, hasta de 4 años y de 16 a 18 una pena de hasta 10 años, que es la que revisan precisamente en el centro de internamiento. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.